Estamos aquí reunidos para derribar ese mito que nos dice que las personas creativas son personas que tienen mucho, pero mucho, tiempo libre para hacer lo que quieran, y para volar con la imaginación, y para perderse en el trabajo de sus obras, y así bucear en las profundidades de su alma y de su conciencia, y sacar grandes ideas maravillosas y originales. La verdad es que a veces es así, pero la mayoría de las veces no es el caso. Y hoy voy a hablar desde mi propia experiencia, de hecho me voy a subir a mi propio caballo, porque en los últimos 20 años tuve la posibilidad de escribir casi, creo que 15 libros más o menos, cada libro tiene unas 300 páginas, y también tuve la posibilidad de publicar unos 15 álbumes con la música que me gusta hacer, y cada álbum tiene unas 12 o 13 canciones. Es mucho material. ¿Me considero una persona con mucho tiempo para trabajar en su creatividad? No, la verdad es que no. Miro para atrás, y siempre tuve que buscarme huecos en el día a día para poder entrar en contacto con las cosas que me gustaban hacer. Miro mi presente, y si bien hoy tengo más tiempo y puedo disfrutar mejor de mi tiempo, o mejor dicho, tengo más tiempo de calidad para mi creatividad, lo cierto es que no me considero una persona con demasiado tiempo libre para bucear en mis procesos creativos, y poder dedicarle de lleno cuerpo, mente, alma, corazón, a las cosas que quiero hacer. La verdad es que vivo una vida en la cual hay otras cosas, hay otras responsabilidades, hay otras tareas, hay otras cuestiones, hay otros quehaceres que muchas veces compiten con ese tiempo creativo en el cual yo puedo dedicarme al desarrollo de mis ideas. Sin embargo, eso no me impidió publicar 15 libros, llevar adelante un laboratorio creativo o hacer la música que me gusta hacer. Durante mucho tiempo no supe cómo lo hacía, de hecho, recibí muchísimas veces la pregunta, ¿cómo haces, Che? ¿De dónde sacás el tiempo para hacer tantas cosas? Y la verdad es que nunca tuve una respuesta muy clara hasta que me puse a estudiar el asunto para uno de mis libros. Y mi manera de estudiar el asunto fue la manera que más o menos abordaría a cualquier persona. Uno estudia la naturaleza del tiempo y luego sale a estudiar a las personas creativas para entender cómo hacen para gestionar el tiempo. Y ahí aprendí algunas cosas. Y ahí me tranquilicé un poco respecto a mi propio uso del tiempo, porque mientras yo no sabía cómo funcionaba el tiempo en mi vida, la verdad es que siempre estaba en la narrativa de que me falta el tiempo. ¿No? De que me gustaría estar más tiempo haciendo lo que quiero hacer, etcétera, etcétera, etcétera. El tiempo es una cuestión de narrativa y de diseño. De narrativa porque tiene que ver con la historia que nos contamos, con el relato que nos vamos haciendo en la cabeza. Y de diseño porque le vamos dando forma a nuestro uso del tiempo en función del relato o de la historia que nos vamos contando en la cabeza. Lo primero que se me ocurre decirte es que en esa relación entre narrativa y diseño hay una trampa. ¿Sí? ¿Y la trampa en qué consiste? En que si yo tengo una narrativa, me cuento a mí mismo una historia de que soy una persona que nunca tiene tiempo para nada, de que estoy demasiado ocupado, de que me tapa el agua permanentemente, entonces voy a diseñar una agenda en la cual estoy todo el tiempo ocupado. Y ese diseño va a sesgar mi capacidad de concebir la realidad. No salgo de mí mismo porque estoy construyendo una vida en la cual me tengo que mantener permanentemente ocupado para construir y alimentar la historia de que no tengo tiempo. Entonces, ahí hay dos grandes temas para ver. Por un lado el de la narrativa. La historia que me estoy contando significa ¿para qué estoy usando mi tiempo? ¿Cuáles son los objetivos que se encuentran detrás de cada uno de los ítems de mi agenda? Y ahí uno puede empezar a bucear en esos objetivos, ¿no? Quizás uno está todo el día ocupado porque tiene que, por ejemplo, trabajar para poder pagar todos sus gastos y todas sus, digamos, responsabilidades. Quizás uno está todo el día ocupado porque no puede estar solo o sola consigo misma o porque no tolera el aburrimiento o porque no tolera la responsabilidad de tener que asumir el desarrollo de algo propio. Puede ser el caso también. Y cuando nos vamos al diseño, ¿cuántos de nosotros vivimos la vida de manera reactiva más que proactiva? ¿Y qué significa? Que desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir vamos haciendo lo que la vida nos reclama. Entonces estamos todo el tiempo corriendo detrás de la demanda, detrás del problema, detrás de la preocupación, detrás de la zanahoria que nunca llegamos a alcanzar. Vivir una vida proactiva en lugar de reactiva es levantarse a la mañana y diseñar la agenda. Decir, a ver, bueno, ¿qué es todo lo que tengo que hacer? Esto, esto, esto y esto. Perfecto, ¿y en qué momento del día lo voy a hacer? Acá, 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 acá. Bien, si uno se toma esos cinco minutos a la mañana para diseñar la agenda del día, es muy probable que tenga la oportunidad de pensar y de aportarle conciencia a esa agenda. Y ahí uno puede empezar a ver para qué usa el tiempo y qué sucede con ese uso del tiempo. Lo que vas a descubrir es que hay cosas a las cuales le dedicas mucho tiempo y mucho esfuerzo y te dan poco resultado en función de tu propósito. Y eso, encima, te saca la energía para dedicarle a cosas que quizás no te demandan mucho tiempo y mucho esfuerzo y te darían un poquito de resultado. La clave está en esto que te digo. Empezar a observar la narrativa, esta historia que vos te vas contando día tras día en función al uso del tiempo y a diseñar la agenda. Levantarte a la mañana o, si no, a última hora de la noche y decir, bueno, el día de mañana, ¿cómo lo voy a usar? Haces una lista de cosas y empezás a evaluar el lugar que le querés dar a cada una de esas cosas. Lo importante es que comprendas que el tiempo es un recurso que, bien usado, genera más tiempo de calidad. Es similar al dinero. No quiero decir que el tiempo es dinero porque no me gusta esa frase. Pero viste que se dice que el dinero, bien utilizado, genera más dinero. Con el tiempo pasa exactamente lo mismo. Si yo sé gestionar mi tiempo, voy a estar generando más tiempo y probablemente, si lo hago de manera consciente y creativa, voy a estar generando más tiempo de calidad para mi creatividad. Y también es importante que cambies el chip, que cambies la programación mental. Porque si sos una persona demasiado ocupada, no podés utilizar los paradigmas, las herramientas y los modelos de una persona que tiene mucho tiempo para su creatividad o su emprendimiento. Por lo cual, es muy probable que, mientras estás navegando en las redes sociales o mirando videos de YouTube, veas a otros creativos o emprendedores que les va muy bien y vos te compares con esas personas y saques la conclusión de que quizás sean personas que tienen más recursos que vos. Bueno, puede que sea el caso o no. Lo que sí es seguro es que si tenés poco tiempo tenés que utilizar herramientas y métodos que utilizan las personas que tienen poco tiempo, como yo. Por eso vamos a ir directamente a cinco herramientas, cinco consejos, cinco tips que te quiero dar en función de mi propia experiencia. Insisto, no soy una persona que tiene demasiado tiempo libre, pero eso no es un impedimento a la hora de llevar adelante mis ideas y realizar mis proyectos. El primer tip que te quiero dar es más bien uno conceptual y te va a ayudar a abordar las cosas desde otro punto de vista. Te va a ayudar a tener un mindset creativo respecto al tiempo. Y lo que te quiero contar es que uno puede utilizar esa falta de tiempo, esa frustración que a veces te genera no poder acercarte a las cosas que te gustan hacer y puede transformarlo en ganas de hacer. Te doy un ejemplo. Cuanto menos tiempo tengo yo para ponerme a tocar mi teclado o mi guitarra, más ganas tengo de tocar el piano o la guitarra. Es como que, de alguna manera, privarme de acercarme a mi alimento creativo me incrementa las ganas. ¿Y eso qué hace? Que en el momento en que tengo cinco minutos, diez minutos, quince minutos, sale una explosión de necesidad creativa de mí. ¿Entendés? Es como que los pocos minutos que yo tengo para entrar en contacto con mi creatividad ya vienen cargados de muchas ganas de hacer. La manera de lograr eso es no desconectarte de tu creatividad aún aunque no puedas hacerlo. ¿Y qué significa eso? Uno puede sintonizar con su creatividad de dos maneras. La activa, o sea, haciendo cosas, o la pasiva, que es simplemente teniendo el tema en el radar. Entonces, por ejemplo, no tenés tiempo para hacer una ilustración, pero en algún ratito libre que tenés o en algún viaje en bus al trabajo mirás videos de ilustradores. Entonces, tenés el tema en el radar. Es como que estás siempre con el tema dando vueltas en la cabeza. No tenés tiempo para escribir, pero en algún ratito libre que tenés durante el día o antes de irte a dormir, lees autores que te inspiran. Entonces, el tema está en el radar. Y ahí uno puede tener una relación pasiva, por decirlo de alguna manera, con su creatividad, pero que no deja de alimentar las ganas de hacer. ¿Entendés? Entonces, ahí atrás está mi guitarra, la tengo justo atrás de mi silla, al costado tengo mi piano. No siempre los puedo agarrar para ponerme a tocar, pero están ahí, forman parte de mi universo. Y el solo hecho de tenerlos ahí, en mi campo visual, en mi radar, alimenta mis ganas de entrar en contacto con ellos. Por lo cual, si tenés poco tiempo para tu creatividad, toma esa falta de tiempo como un alimento para tus ganas. Ese es el primer consejo que te quiero dar. El segundo consejo que te quiero dar es que te olvides absolutamente de esta noción de que necesitas muchísimo tiempo para trabajar en tu obra y empieces a implementar una metodología de trabajo basada en micro sesiones. Y esta es la clave. Esto es lo que hacemos muchos, muchos creativos. No estamos trabajando 3, 4, 5 horas en nuestra próxima obra, sino que lo hacemos en dosis de, a veces, 15 minutos. Y a veces son 15 minutos hoy, y 15 minutos pasado, y 15 minutos la semana que viene, y los 15 minutos son siempre acumulativos. Y esos 15 minutos también alimentan las ganas. Vendría a ser como una especie de adaptación de la famosa técnica Pomodoro, la técnica que te dice cuando vos tenés una gran tarea para hacer y que te va a llevar muchas horas, dividila en segmentos de 25 minutos con pequeños descansos. Bueno, esto vendría a ser algo similar, nada más que una versión todavía más flexible, más laxa, más empática con tu agenda. 15 minutos libres en el día cualquiera de nosotros puede encontrar. Quizás cuando se levanta, al mediodía, antes de irse a dormir. Bueno, fíjate si podés utilizar esos 15 minutos para entrar en contacto con tu creatividad. ¿Lo que va a surgir de esos 15 minutos es increíble? ¿Va a ser maravilloso? La mayoría de las veces no. A veces sí. Lo importante es que ese ejercicio es práctica. Y la práctica es acumulativa. Te permite seguir creciendo y seguir desarrollándote en tu camino creativo. Te permite seguir en carrera. 15 minutos son infinitamente muchísimo más que nada. El tercer consejo que te quiero dar es que cambies el mindset de tener que abordar grandes proyectos y asumas pequeñas iniciativas, pequeños proyectos. Por ejemplo, si te gusta escribir y te encantaría escribir un libro, bueno, quizás el proyecto de escribir un libro lo tomes como algo que te va a demandar demasiado tiempo y entonces nunca inicias. Pero qué tal si transformar ese proyecto en micro proyectitos, como por ejemplo, no sé, escribir un blog de pequeñas reflexiones dos o tres veces por semana, pero con vistas a que lo que escribís en ese blog, en el mediano y largo plazo, se convierta en un libro. ¿Entendés? Es una aproximación mucho más amable con tu agenda, mucho más amable con tu paciencia y tu concepción de tu camino de la creatividad. Entonces, trata de desprogramarte de la noción de que tenés que hacer un gran emprendimiento o una gran obra y concéntrate en micro iniciativas, micro proyectos que puedas ejecutar en porciones más cortas de tiempo, en marcos de acción más corto. Y este tip está muy relacionado con el que sigue. Aquellos trabajos que puedas hacer en poco tiempo, no dejes de compartirlos. Compartir, o sea, entregárselos al mundo, cierra el círculo. Termina de darle sentido al proyecto o a aquello que haces. Si vos haces cositas y siempre te las guardás en tu narrativa creativa, nunca terminas nada. Pero si las vas compartiendo, aunque estén quizás no del todo terminadas o se puedan pulir mucho más, te vas animando a compartirlas, vas a recibir la devolución del mundo. Vas a recibir feedback, vas a recibir una respuesta que te va a ayudar a optimizar mejor el esfuerzo en tus próximos 15 minutos. Por eso, no dejes de compartir. Y el último tip es que vayas construyendo una narrativa en la que lo más importante es tu camino creativo. Es lo central. Pero no necesariamente tiene que tener todo el tiempo del mundo. Entonces todo el resto de lo que forma parte de tu universo puede ser parte del plan para ir recorriendo un camino en el cual el día de mañana vas a tener quizás un poco más de tiempo para hacer lo que querés hacer. Todo el resto de las cosas que haces van a tener que empezar a tener sentido para ir ayudándote a encontrar más tiempo para tu creatividad. Eso es una narrativa. Eso es una historia que vos podés ir encontrando en tu cabeza y podés ir desarrollando. Yo siempre digo que un trabajo que no te gusta, si es lo único que haces en la vida, bueno, vas a llevar una vida bastante frustrante porque la narrativa no te va a ofrecer una luz de esperanza, por decirlo de alguna manera. Pero si uno tiene un objetivo y tiene un destino y tiene algo que quiere lograr, un trabajo que no te gusta puede ser parte del plan. Puede darte los recursos, el dinero y las herramientas para ir avanzando en un camino en el cual poco a poco te vas acercando a aquello que querés ser y hacer. Entonces, resumiendo. Empezá a tratar de interpretar esa falta de tiempo que tenés y tratar de traducirla en ganas. En tratar de generarte las ganas haciendo que las cosas que te gustan hacer formen parte de tu universo aunque no tengas tiempo para entrar en contacto con ellas. Luego, empezás a cambiar tu metodología de trabajo. Vas a tener que diseñar una metodología de trabajo propia en la cual puedas hacer cosas en poco tiempo. En 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Ahí cada creativo tiene su técnica y tiene su método. ¿Para qué? Para hacer cositas en segmentos cortos de tiempo. Y a través de esto, vas a tratar de desprogramarte de esta noción de tener que impulsar grandes proyectos y vas a trabajar en objetivos más a corto plazo. Cositas más concretas que puedas compartir. No dejes de compartirlas porque si no las compartís, no vas a estar alimentando esta narrativa de la creatividad. Y finalmente, mientras haces todo esto y la vida te va llenando de problemas, responsabilidades y otras cosas, hace que todo el resto, de a poquito, vaya formando parte del plan. Mira tu agenda a la mañana. No dejes de diseñarla porque si no la diseñas vos, la termina diseñando alguien más. Y cuando la diseñas, haces una lista de tareas y te preguntas ¿Qué hago? ¿Por qué lo hago? ¿Y cuándo lo hago? Y con el solo hecho de irte respondiendo a esas preguntas, vas a poder ponerle mucha conciencia creativa al asunto. Y tenete paciencia. Porque el ejercicio toma tiempo, pero también trae resultados. Día tras día, te vas a ir dando cuenta que la creatividad va a empezar a tener más espacio. No solo en tu mente, sino en tu corazón. Que esos 15 minutos que tenés disponible van a empezar a tener cada vez más impacto. Y que encima son acumulativos. Cuando menos te des cuenta, mirás para atrás y terminaste de escribir un libro a fuerza de escribir pequeños párrafos cada día. Lo importante es que sepas que cuando usamos mal el tiempo, no nos quedan recuerdos, no nos quedan experiencias. Uno mira para atrás y se le pasó la semana volando y no sabe qué hizo. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Porque si estamos aquí, es para tener experiencias, vivirlas y tener grandes recuerdos. ¿No? De eso se trata. Entonces, mirá para adelante, empezá a diseñar tu agenda, amigate con una metodología de trabajo basada en pequeñas dosis, ¿sí? De 10, 15 minutos, 5 minutos por día. Y deja que el camino te vaya demostrando cómo podés hacer para ir diseñando una vida mucho más cerca de tu propósito. Tenerlo en cuenta y pensalo. ¡Gracias! ¡Gracias!